Gracias a Sigurat por invitarnos a conversar en este foro de metodología BIM para Latinoamérica donde vamos a través de nuestra participación en la comisión del BIM Forum Panamá poderles comentar un poco sobre lo que está haciendo la comisión para la profesión de la metodología BIM. Mi nombre es Johnny Mora, director de la empresa Blue Ads Estudio en Panamá, empresa de gestión en metodología BIM a través de la implementación, capacitación y modelado. Como miembro del BIM Forum Panamá les voy a dar un pantallazo general de dónde está la industria hoy en día a través de las nuevas necesidades de la industria, la fundación del BIM Forum Panamá, la estrategia para la evangelización en el sector, los niveles de adopción y un poco las propuestas de integración y procesos BIM y un pantallazo de cuáles proyectos han marcado la ruta BIM en nuestro país. La foto que pueden ver de fondo es la ciudad de Panamá, una ciudad en constante desarrollo donde la industria de la construcción es significativamente importante para el capital humano y desarrollo económico del país. Como toda industria, a la necesidad de modernización hay una necesidad de adopción de nuevas tecnologías y procesos metodológicos. Para que entiendan un poco cuál es nuestra situación económica, Panamá promedio entre el 6.5% del Producto Interno Bruto a nivel latinoamericano es uno de los países con mayor alto desarrollo, donde la industria de la construcción representa hoy por hoy de ese 6.5% alrededor de un 32.5% en el aporte de la industria inmobiliaria. Valores muy altos y por ende con riesgos muy importantes a la hora de desarrollar grandes proyectos de infraestructura y edificación tanto pública como privada. La industria de la construcción no solo ha cambiado drásticamente en los años. La construcción virtual llegó a nuestro país hace ya unos 8 o 9 años con la necesidad de gestionar proyectos de gran escala. Asimismo, el cambio generacional nos ha llevado a poder entender que los equipos hoy en día necesitan una estructuración diferente, donde son multidisciplinarios y multigeneracionales. La mayoría de las empresas hoy en día han tratado de adoptar la implementación viva en la edificación, enfocados hacia la tecnología, por lo que uno de los principales factores y uno de los principales elementos de importancia que el BIM Forum Panamá va a tratar de difundir en esta evangelización es que no solo es el software, sino realmente es un proceso metodológico. Desde el BIM Forum gestionado y liderado por CAPAC, la Cámara Panamericana de la Construcción, se quiere trabajar en el mensaje correcto, mensaje que nos pueda dar y poner en contexto a todas las diferentes actores en la industria, tanto en pequeña escala como en alta escala, los beneficios de la metodología BIM, para el factor humano, la colaboración y los nuevos procesos. Como pueden ver, estas imágenes son un poco de referencia, simple y sencillamente para indicar que los errores en construcción cada día nos cuestan mucho más. Y cada día la mala planificación en una industria que representa el 28% del Producto Interno Bruto directamente al sector construcción. Donde tenemos alrededor de 100 mil millones de dólares en inversión, en construcción. Estamos hablando que hay altos márgenes de desperdicios y altos márgenes de poca rentabilidad en los procesos constructivos tradicionales, llevándonos a tener, tal vez no tan agravado este tipo de problemas, pero sí reprocesos en los controles de calidad, gestión y coordinación de los proyectos. Por eso es que BIM, al entender que podemos entrar desde los proyectos de renovación, donde tenemos una ciudad cambiante, con un casco histórico, presente en proceso de renovación, con una ciudad que se desarrolla en escala vertical y con una planificación urbana muy acelerada, que todo el ciclo de operación, diseño, gestión, construcción y facility management de los proyectos puede ser gestionado a través de BIM con un gran éxito. Todos conocemos este gráfico como tal, pero también tenemos que entender que cada país afronta de forma distinta sus procesos de diseño y sus procesos colaborativos y de trabajo de ejecución de proyectos. Para lo cual BIM, y que ya todos sabemos por sus siglas en inglés, Building Information Modeling, o traducido al español como la gestión de información para la edificación, nos puede ayudar y ha tomado el liderazgo de la Cámara Panameña de la Construcción en la fundación del BIM Forum Panamá. El BIM Forum Panamá se funda el 14 de julio del 2016, presentado oficialmente a los medios con un gran impacto, o por decirlo de otra forma, con una gran promoción. La idea de promocionar este foro desde la Cámara Panameña de la Construcción en la presidencia del ingeniero Iván Dicasa, dando a cabo la gestión de un proceso que venía ya oyéndose para nuestra industria, que era la implementación de la metodología de hoy, donde no se viera que solo ciertas empresas se están adoptando y la competitividad cada día fuera segregándose. Por lo importante de la industria de la construcción, dicho evento se realizó teniendo un gran auge y una gran convocatoria, y desde ahí se vienen gestionando con diferentes actores los paso a paso en la industria de la construcción a lo que se refiere a hoy. ¿Quiénes fundan el foro BIM Panamá? Gremios empresariales y profesionales como CAPAC, como la ESPIA, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, líderes de los gremios, donde también desde las entidades académicas, las más importantes referentes del Estado, como la Universidad de Panamá y la Tecnológica, así mismo con la colaboración de universidades privadas, empresas de diseño, promotoras, conocidos en otros lugares como desarrolladoras y contratistas, entre los cuales firmas referentes como Mayor Arquitectos, Provivienda, Habitat, Díaz y Guardia, líderes en la industria que se han sumado ya por su experiencia en gestión en proyectos, se sumaron y a eso se le agrega integradores de tecnología donde se abarcan lo que son resellers, gestores de tecnología como lo es la empresa a la cual yo lo ofrecio. Este foro, liderado por CAPAC y reunido a todos esos actores, tiene una intención de la promoción sin ningún beneficio directo en este momento, más allá del poder promocionar una metodología que va de cara a la industria como un gran impulsor de cambio en nuestro sector construcción. Y este sector construcción necesita herramientas claras, como una navaja suiza que tiene muchísimos elementos a los cuales necesitamos apelar y que realmente nos pueden dar una estrategia, una estrategia porque una herramienta tan grande, metodológica como es BIM, necesita una estrategia para la correcta evangelización del sector y esa correcta evangelización del sector se da a través de los pasos pequeños como empezar a separar el software del proceso, donde nuestro primer gran reto es desligar las herramientas, en este caso como Revit, y indicarle o poder guiar a los gestores de tecnología, a los gestores del cambio, que las herramientas, más los procesos, procedimientos, metodología, mejores prácticas y planes de ejecución son los que nos llevan a un caso de éxito BIM. Esto a su vez desemboca en el cambio del paradigma de la gestión tradicional, donde estamos acostumbrados en nuestro medio a tener proyectos bidimensionales, donde tenemos diferentes actores, cada uno por su lado, y en manos o responsabilidad del arquitecto del proyecto se gestiona la integración de esto, dando como resultado proyectos desintegrados y muchas veces mal coordinados por temas de tiempo y por la misma ejecución contractual de los procesos y proyectos en bajo. Que no es lo mismo que una gestión BIM donde vamos a tener un proceso circular lleno de diferentes actores y que van a ir gestionando y creciendo un proyecto en una preconstrucción virtual. Esta preconstrucción virtual nos va a ayudar a minimizar los riesgos en los proyectos con la previsualización y dar mayor fiabilidad y calidad a la información que podemos ayudar a tomar decisiones más eficaces en el proceso de diseño y construcción. Estamos acostumbrados a la bidimensionalidad del espacio, la cual es necesaria, pero en una integración BIM seguiremos teniendo esa integración bidimensional con el gran beneficio de la representación no solo gráfica, sino de datos de un elemento tridimensional cuantificado. Pero para eso tenemos que estar claros que hay una etapa de descubrimiento que tiene que darse en la industria, donde empiezan a nacer en los diferentes actores inquietudes sobre la capacidad del proceso, sobre esa etapa de aprendizaje que tenemos que dar pie a la inversión en entrenamiento por parte de cada uno de los diferentes actores. Asimismo, esa inversión en entrenamiento deriva en una implementación de cambios. Implementación de cambios que se construye el conocimiento. Esa construcción del conocimiento solo nos dará como resultado la adopción BIM correcta. Entendiendo esto, tenemos tres grandes grupos que atacar en cada parte de la evangelización, como lo es la tecnología, con el software y el hardware correcto. Los procesos, como una consultoría de implementación no solo de las herramientas tecnológicas, sino de los procesos de gestión y los procesos de producción de las empresas. Y asimismo, estas dos nos derivan al material humano, que son los usuarios y deben ser los adecuados. El sector construcción, tomando la iniciativa de avanzar en la metodología BIM, se propone mucho que la evangelización esté basada en estos tres pilares fundamentales. Para poder así derivar en un exitoso implementación BIM, sean empresas de diseño, empresas de construcción o operación de proyectos. El BIM Forum Panamá ha definido como pasos de trabajo poder trabajar en tres grandes grupos. La primera etapa, y es en la que nos encontramos en este momento, es esa etapa de evangelización. No solo hacia la academia, sino también hacia las industrias. Las industrias de diseño, las industrias de construcción y los promotores o desarrolladores de proyectos. En una segunda etapa, la educación y transferencia tecnológica van a ser claves a través de capacitaciones puntuales, gestores de información correcto, como son bibliotecas BIM, como son la gestión del proyecto, poder educar a las empresas de cuáles son, agnóstico a las herramientas tecnológicas, cuáles son los procesos acordes a nuestra biosincrasia y a nuestra industria. Asimismo, una tercera etapa es poder llevar BIM a través de la gestión de proyectos y esa estandarización que se busca tanto para poder pensar en la correlación entre el sector público y sector privado a los proyectos. Quisiera hacer la salvedad de que, aunque ya tenemos proyectos que tienen flujo BIM completo, estamos hablando de un marco mucho más grande que es un marco país. Ese marco país tiene como cinco derivadas, la formación educativa, la comunicación, el trabajo con la academia, que es vital para la implementación en BIM, la generación de contenido técnico y el seguimiento hacia nuevas adopciones dentro de los procesos como son LIM, IPD y otros. Esta formación educativa tiene que darse a través de la capacitación, seminarios, charlas técnicas. La comunicación la vamos a trabajar en publicaciones, encuestas, centros de información técnico, redes sociales. El trabajo con la academia es clave para que las universidades públicas y privadas puedan modernizar su programa educativo y apoyen a la iniciativa en la formación de los profesionales que van a ser los encargados de gestionar con proyectos en el futuro. La generación de contenido técnico como estándares, como documentos, como librerías de soporte que nos puedan dar la iniciativa de un paso hacia un proyecto de Estado mucho más ambicioso, pero para eso la industria tiene que estar un poco más madura. Así mismo pensando hacia seguimiento e innovación, debe ser derivado en la parte de networking internacional, posicionamiento de la industria en Panamá como un referente, así como lo son otros países, y eso derivado en eventos nacionales e internacionales donde Panamá ya pueda presentar mucho de lo que tiene, pero como una gestión integral. Los niveles de adopción van muy relacionados con la formación del capital humano. A esto es importante decir que nosotros estamos totalmente relacionados a una industria bidimensional, donde hemos empezado a evolucionar hacia una industria tridimensional CAD, donde hay elementos de visualización pero todavía aislados, y estamos hoy en día afrontando el nuevo reto y el nuevo paradigma de la industria en BIM para la ejecución de proyectos. Esto de cara a una posible gestión IPD hacia un futuro. Teniendo en cuenta esto, la industria, y no solo la panameña, sino la industria mundial, habla de niveles, de niveles aislados, aislados representativos, niveles colaborativos como lo es BIM, y niveles integrados como lo es IPD. Para esto, poder llevarse a cabo el crecimiento de los proyectos cada día más y BIM como un elemento de gestión, un elemento colaborativo, la obra pública y privada en Panamá han empezado a incluir el proceso BIM como su metodología, lo cual ha dado como resultado que los diferentes actores empiecen a identificarse y a gestionar. Y esto trabaja como un efecto dominó para poder hacer el traslape de conocimiento transversal en la industria y que genere mayor sinergia a la hora de ejecutar un proyecto. Los arquitectos están liderando la industria en BIM, ya que han encontrado en BIM una herramienta que les permite gestionar su información y poder visualizar e integrar. Por ende, los ingenieros se han visto obligados a adoptar esta metodología BIM mucho por la parte de coordinación en la fase de diseño. Ya que en nuestro país, nosotros ejecutamos diseño en la fase de schematic o anteproyecto, luego pasamos a la gestión de documentación constructiva, que es la parte de permisos y planos, y para efectos, la parte de construcción. Lo que las constructoras han empezado a dar un paso adelante para poder adoptar los procesos de generación de información a través de documentos para el proceso constructivo. Y pues obviamente tenemos una industria mucho más avanzada, que ya está mucho más integrada, como la industria de la manufactura, que ya hace mucho tiempo ha dejado el tema colaborativo como una parte intrínseca o implícita en sus procesos y los ha llevado a procesos integrados de producción. Ya que Panamá, por su ubicación, por su gestión en materiales de construcción, tenemos la facilidad de importar todo tipo de procesos constructivos para nuestra latitud. La propuesta de integración de procesos BIM para nosotros es muy clara. Hay países que son líderes en la industria, como lo de Chile, como lo de México. Atrás no queremos quedarnos y venimos trabajando cercanos a otros países, oyendo sus experiencias y oyendo los diferentes actores de la industria, tanto proveedores de tecnología como las experiencias que han ido adoptando en otros países y aprendiendo desde este punto que hemos tratado de crear dentro del BIM Forum Panamá, encontrar los elementos comunes, esos elementos que podemos identificar como que aplican hacia nuestro país, ya que cada país en Latinoamérica tiene cuestiones muy, por decirlo de alguna forma, muy atípicas o muy tropicalizadas. Por lo que desde el punto de vista de la gestión BIM, debe ser muy acorde hacia nuestra latitud. El consejo técnico del BIM Forum Panamá tiene la condición de consejo permanente, a lo cual las instituciones y los profesionales relacionados hemos tratado de convocar y que se destaquen dentro de esta los gremios empresariales, las oficinas de ingeniería, las entidades académicas, empresas especializadas, las empresas de arquitectura, los suplidores de materiales, estas promotoras y coordinadoras de proyectos, la fase de project management que es clave para la gestión BIM, empresas contratistas, integradores de tecnología y oficinas de inspección. Cuando logramos llamar a todas estas personas a ser parte del BIM Forum, no solo estamos comprometidos con el hecho de que se pueda gestionar un proceso BIM a nivel país, sino también estamos claros de que la industria por sí sola está haciendo una gran inversión en implementar y capacitar a su personal. Tal vez hoy no son todas las empresas que están en esta línea, pero hay una gran cantidad de empresas, de todo uno de cada estos 10 gestores o estos 10 actores dentro del proceso de construcción que han tomado la iniciativa de ir adelante con los procesos BIM. Nosotros estamos muy relacionados a un proceso tradicional donde nuestro proceso de gestión o nuestro proceso de desarrollo de proyectos está relacionado al diseño con la fase de anteproyecto para poder ir a un permiso de aprobación y en el proceso se va haciendo el proceso de gestión de documentación, documento ejecutivo o planos que posterior pasa a ser parte del proceso de construcción. En este proceso tan lineal se dan muchísimos errores y muchísimos desgastes del reproceso, del proceso de gestión de diseño de cara al factor construcción. Donde el factor construcción, por el tipo de mano de obra que tenemos en el país, se ve muy impactado por la poca o escasa o mala coordinación de esta información en planos que termina desembocando en una serie de extras, en una serie de elementos repetitivos o información confusa que no permiten a la industria realmente poder optimizar a nivel de costos el proceso de construcción. Dentro del proceso tradicional con el que hemos vivido hay experiencias de todo tipo, pero se habla alrededor de un 30-32% de desperdicio en proyectos por materiales o por mala coordinación. Si hablamos de esto, podemos pensar en que el proceso BIM nos puede gestionar un proyecto mucho más integral, donde cambia el paradigma de cómo se ejecutan los proyectos, donde la colaboración de cara a la coordinación de los proyectos nos puede hacer reducir los tiempos de ejecución, pero más allá de reducir el tiempo, sea poder aplicar el tiempo necesario al diseño y planificación del proyecto. Es clave la planificación en una industria donde construimos en vertical, donde tenemos un macro proyectos de n cantidad de millones de dólares que cada elemento de coordinación cuenta. Por eso la evangelización y de cara a una estrategia de adopción, se trata de recomendar un proceso. Ese proceso viene desde la estrategia, desde la parte del contrato. Desde donde podamos nosotros, en las licitaciones públicas, hoy en día que se exige BIM, que los diferentes actores puedan entender que un proceso de gestión BIM se deriva en planes de desarrollo, de gestión, en uso del proceso, en un proceso de diseño, un proceso de cara a la integración de información con el contratista, de cara a los procesos de licitación, la estructura, el rol del modelo en la construcción, que es clave, de cara a un entregable hacia una parte más ambiciosa que es la operación de mantenimiento. Por eso, en adición a una estrategia, tratamos de encontrar esos elementos comunes para poder evangelizar de una forma no polarizada, sino una forma muy transparente a la industria y que cada uno de los actores se encuentre en una gestión BIM su rol de cara a los proyectos. Tratar de trabajar en una generación de elementos comunes, bibliotecas que nos puedan apoyar la gestión. Y esa gestión es apoyada a través de poder empezar a cuantificar los materiales, empezar a poder darle un contenido tangible a los costos de los proyectos, empezar desde una fase de preconstrucción a poder analizar cuál es y cómo es el objetivo del modelo. Ese objetivo del modelo que nos permita en la fase de preconstrucción tener toda la información de cálculo necesario para poder llevar proyectos mucho más estructurados y mucho más organizados. De ahí que es clave la capacitación por sector. Esa capacitación por sector donde no solo los diseñadores, sino los presupuestistas, los ejecutores, los directores de proyectos, los delineantes, los diseñadores, los subcontratistas y contratistas puedan utilizar el modelo de una forma organizada y gestionada y sobre todo planificada. Esto relacionado a la industria donde el modelado de información cada vez tiene que ser más inteligente, pero más que inteligente, tiene que estar correlacionado a una etapa de construcción. De ahí que también se ha estudiado el impacto del nivel de modelado, el nivel de level of development, en el cual podamos entender cómo impacta directamente a nuestra industria. En Panamá, en las fases de ejecución de proyecto, este nivel de modelado. De cara a que no sea un factor de que nos pueda entorpecer el proceso, sino que nos pueda ayudar a optimizar el proceso. Incluyendo al sector público y el sector privado, es importante que la estrategia BIM pueda generarnos este crecimiento en dimensionamiento, donde el 4 y 5D son claves en un modelo BIM que nos permita ejecutar proyectos de una forma más inteligente. El punto de partida de las bases de modelado son claves, así como la capacitación para el entendimiento de que estas fases o estos dimensionamientos en la gestión BIM tienen que ir transversales a la ejecución del proyecto. Asimismo, pensando en que hoy por hoy el Business Information Management nos dice que nuestra industria como tal solo representa el 20%. Ese 20% de la vida útil del proyecto a 50 años tiene que verse representado en eficiencia, optimización del proyecto y gestión. Gestión que nos entregue un proyecto mucho más organizado, mucho más optimizado. Esto para enfrentar los próximos 50 años en un 80% de operación y mantenimiento. Para cerrar, una de las recomendaciones principales para la industria que hacemos es empezar a pensar en tecnología. Las empresas que adoptan hoy en día BIM como metodología de trabajo no solo es el uso de software, es el uso de un proceso tecnológico que nos permita interoperabilidad, que nos permita interconexión. Aparte de eso, empezar a pensar en el capital humano. Principalmente hoy en día, por la época en la que nos encontramos, la mayoría de los equipos son milenios. Es un reto gestionar el capital humano estable. Por lo menos en el país, con un alto empleamiento en las oficinas de diseño y gestión, el programa educativo tiene que ser clave para que se pueda construir el conocimiento y ese conocimiento no tenga fugas. Poder tener un retorno de inversión claro a la hora de hacer estas inversiones en capacitación. Las empresas deben repensar su plan de atracción para las carreras. O sea, deben repensar un poco con quién y con cómo se quiere trabajar hoy en día. La fuerza laboral realmente está cambiando y necesita tener mucha más capacidad para gestionar. Esto ya que se confunde el uso de la herramienta con el conocimiento constructivo. De ahí es donde la academia juega un papel clave en la capacitación correcta de los principios de BIM para las diferentes etapas del proceso de construcción. Los equipos deben ser equilibrados. Hoy en día podemos tener equipos más pequeños, mucho más optimizados. Donde un proyecto BIM no se trunque en una fase de diseño. Donde un proyecto BIM pueda llegar a fase de diseño, a fase de construcción y obviamente de cara a una operación. Hay que tratar de planificar al máximo. No asumir que porque ya los demás en la industria lo están haciendo en algún momento no quedará. Cuando me llegue a mí, cuando llegue a mi oficina, cuando llegue a mi industria, la planificación va a ser clave. Cada proyecto BIM es único y es uno de los principales mensajes de esta evangelización. Evangelización que va, como les decía, de cara a una planificación. Donde hay nuevos paradigmas. Donde se tiene que dejar la parte teórica y empezar a hacer prácticos. Donde juega una relevancia y el impacto que tiene la medición de resultados en una implementación. De cara a tener feedback, de entrenamiento, claro. Poder invertir lo necesario. No en capacitaciones de software, sino en procesos metodológicos. Empezar a cambiar aquellos viejos hábitos de status quo por nuevos hábitos que nos saquen de nuestra zona de confort, pero que optimicen y sobre todo le dejen a los diferentes procesos un retorno de inversión. Hay que convertir la visión en una acción efectiva. Y esto es clave, ya que cada día más los promotores o los dueños de proyectos están pidiendo BIM y empieza a dejar de lado a quienes no están montados en este proceso metodológico. Para cerrar, les quiero hablar un poco sobre los proyectos que se han gestionado desde 2011 en BIM. Como los pueden ver en este listado, tenemos macro proyectos. La ampliación del canal de Panamá, por un valor superior a los 5 mil millones de dólares. La línea Metro 1 de Panamá, la línea 2 en este momento, la expansión casi ya terminada de la terminal sur de Tucumán, donde tienen un componente de consorcios internacionales con firmas locales que han logrado adoptar BIM, entendiendo que es un movimiento global, y metodológico que ha venido a Panamá en proyectos como este tipo, renovación urbana de Colón, ciudad hospitalaria, restauraciones en el casco viejo, como es la restauración del Teatro Nacional usando tecnologías de escaneo láser, donde ya para el nuevo proyecto se está poniendo como en los pliegos de licitación que tienen que ser gestionados en BIM, como el nuevo puente o el cuarto puente sobre el canal. Así mismo, no solo proyectos públicos, sino proyectos privados de gran escala que ya utilizan BIM hoy en día. Para eso les quiero mostrar un poco cuál es el esquema de esto y cerrar con un pequeño video donde hemos sintetizado cómo realmente Panamá ha podido gestionar grandes proyectos utilizando BIM. Hay grandes retos para hablar de un Smart City, hay grandes retos para poder hablar de la permeabilidad de BIM a la industria, donde haya ayuda a la gestión gubernamental, donde haya control institucional en la información, donde se pueda generar cuantificación clara, poder manejar la densidad urbana, poder manejar los planes reguladores, la operación y mantenimiento de los proyectos. Todo esto son iniciativas ambiciosas, pero posibles en una industria en la que hoy por hoy se ha tomado muy serio el tema de BIM y no solo desde el BIM Forum, sino desde las empresas privadas que han visto en BIM una herramienta metodológica eficiente ha logrado gestionar un efecto dominó y un efecto de cambio. Este efecto de cambio se logra ver desde este punto de vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, seguimos adelante, seguimos avanzando desde diferentes frentes y esperamos poder dar cada día un paso más cerca a una integración BIM a nivel local y nacional. Muchísimas gracias.